¿Qué es el agua? Lo que apreña es que a todos a lo largo del país de distintas formas estamos percibiendo la escasez hídrica y la pérdida de la calidad en el uso de los recursos hídricos también y las amenazas son diversas. Pero lo más importante yo creo es precisamente devolver a las personas el derecho al agua, el derecho al uso del agua de calidad y que ésta sea accesible y que no tenga que ser una polémica o un debate poder acceder al agua. Me agrada mucho la posibilidad de participar en estas instancias porque considero que es muy importante generar espacios de conversación y de transparentar y educar a la ciudadanía en cuanto a cómo se está llevando el proceso constituyente. Porque entiendo y he visto que se está tratando de desvirtuar desde muchas intenciones con distintos intereses que están tratando de desvirtuar este proceso y que además es un proceso complejo para el cual creo que como ciudadanos no estamos del todo preparados. Entonces generar espacios de conversación, espacios de información y para poder llegar con una mejor comprensión digamos de lo que finalmente va a salir en la constitución.